El amanecer sueño estar a tu lado Pero un día más y sigo estando sin ti No funciona bien ni nada tiene sentido ya Porque si no estás sin nada me hace feliz No me hace bien estar sin ti, sin tus ojos No me hace bien estar sin ti, sin tu amor No me hace bien estar sin ti, sin tu amor No plantó sobre mí, pero por ti Después de hacer el amor Por eso estar sin ti Por eso estar sin ti Por eso estar sin ti No me hace bien 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 estar sin ti, sin tu amor No me hace bien estar sin ti, sin tu amor No me hace bien estar sin ti, sin tu amor No me hace bien estar sin ti, sin tu amor No me hace bien estar sin ti, sin tu amor No me hace bien estar sin ti, sin tu amor No me hace bien estar sin ti, sin tu amor No me hace bien estar sin ti, sin tu amor No me hace bien estar sin ti, sin tu amor